Pero jamás Esté olvidando Estos no llegan y te caerán Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que dices así Y no hasta ahora te quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Quiero de vuelta a desprender Con mi futuro verás Al desnudo salga y no presenta Pero el cariño es sincero jamás Esté olvidando Estos no llegan y te caerán Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Me dio el corazón M gente Era tu cárcel Pero el cariño es sincero jamás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá